En minutos, el inicio oficial de la jornada parlamentaria. Gracias por habernos acompañado. Ciudadana subsecretaria, sírvase de dar lectura al acta de la sesión extraordinaria del jueves 18 de agosto de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión extraordinaria de fecha jueves 18 de agosto de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuarón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión extraordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión extraordinaria del día 16 de agosto de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el punto único de la cuenta, referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Punto único del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Félix Ramón Plasencia González, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Colombia, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, número 14 y 236, número 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Roy Daza, quien presentó el informe, y Timoteo Zambrano. A continuación, el presidente sometió a votación la autorización, resultando aprobada por unanimidad. En consecuencia, ordenó remitirla a la Gaceta Oficial a los efectos de su publicación, y notificar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente señaló que, agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión extraordinaria. Estado ciudadano, presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente leída por la ciudadana subsecretaria, sírvanse, por favor, manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobada el acta. Ciudadana secretaria, sírvanse, por favor, de la lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en la lista anexa. Esto, señor presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto. Punto número dos, comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana del Cieloína Rodríguez Gómez, mediante la cual remite por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional el proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, acompañado de su correspondiente exposición de motivos e impacto económico. Esto, señor presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Punto número tres, comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, acompañado de su correspondiente exposición de motivos e impacto económico, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria a los efectos de ser incluido en el orden del día de hoy, la propuesta presentada por el presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, diputado Jesús Faría, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, secretaria, sírvese incluir el punto en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, por ser una ley orgánica, dejamos constancia de la aprobación de la urgencia reglamentaria por dos terceras partes y se incluye en el orden del día el proyecto de discusión de la ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y los municipios. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo de la cuenta, presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para derechos de palabras, punto de información de los diputados y diputadas. Se va a cerrar. Adelante, diputado Carlos Melo. Buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios, vicepresidentes. Quería hacer un punto de información relacionado con una situación que se viene presentando con los bomberos del Distrito Capital. Los bomberos del Distrito Capital, que en teoría debilicen ser 4 mil bomberos por los 4 millones de habitantes que tiene el área metropolitana, solamente se acercan a 700 bomberos. De las 25 estaciones que hay en la ciudad de Caracas, solo dos estaciones están debidamente surtidas. Hemos hecho un trabajo sobre este tema, he hecho un estudio sobre este tema y dado como se presentan las cosas en esta ciudad, hemos tenido como cinco incendios consecutivos desde el año pasado en el Ministerio de Educación, Sinecita, el incendio en el Seguro Social, el incendio en el Mercado de los Corotos, y siempre en esos siniestros la posibilidad de que los bomberos actuaran fue muy dura, fue muy difícil, fue muy complicada. O sea, ¿qué quería plantear yo? Yo conversé con el diputado Pedro Carreño y le hice la observación y hablé con el diputado Pedro Infante y le hice la observación de que viéramos la posibilidad de establecer una comisión mixta que abordara el tema, que facilitara la posibilidad de que un diagnóstico detallado sobre los bomberos pudiésemos ir a la ayuda de este cuerpo que es tan importante, y más en una ciudad como esta. Los que conocen esta ciudad saben que hemos tenido terremotos, desastres, inundaciones, ni hablar de lo que sucedió en Vargas. Lo que sucedió en Vargas, yo recuerdo que en el momento de la tragedia de Vargas, conjuntamente con Carlos Aspurua, dirigíamos la brigada de motorizados que iban al rescate de las personas que no tenían ninguna posibilidad en Vargas. Y en esa época, ¿qué pasó conciencialmente con los bomberos? La inundación fue tal que acabó con el comando de bomberos que había en Vargas. ¿Qué quiero sugerir? Quería sugerir, señor presidente, que se creara esta comisión mixta donde tuviesen los organismos pertinentes, que la dirigiera además política interior, y que a través de los grupos de amistad con algunos países que al parecer están dispuestos a colaborar con la votación, llegásemos a algo viable, a algo que pudiese en la brevedad solucionar algunos problemas. Yo tengo dos carpetas que voy a hacer llegar al diputado Pedro Infante, al diputado Pedro Carreño, sobre el estado actual del Cuerpo de Bomberos de la Unión Metropolitana, para ver si de alguna manera abordamos este problema. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ya había conversado al respecto con el diputado Pedro Infante, que es el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, y acordamos que se abocaría la Comisión de Desarrollo Social Integral a analizar el planteamiento que usted hace. En consecuencia, está usted citado para el próximo día martes a las 11 de la mañana, a reunión de esa comisión, a los efectos de que después la plenaria pueda conocer las iniciativas que de allí surjan. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera establecer un derecho a palabra? Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirvese leer el orden del día de hoy. Punto número uno, proyecto de acuerdo con motivo del sensible fallecimiento del arquitecto venezolano, Fruto Vivas. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Primer punto del orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo con motivo del sensible fallecimiento del arquitecto venezolano, Fruto Vivas. Es todo, presidente. Se designa una comisión conformada por los diputados Fidel Vázquez, la diputada Carolina Sestaris, el diputado William Hill y el diputado José Gregorio Correa, a los efectos de que sirvan traer, buscar y traer ante el hemiciclo de sesiones, a los familiares y amigos del arquitecto Fruto Vivas. Se ha dado inicio a esta jornada parlamentaria. El primer punto es el proyecto de acuerdo con motivo al sensible fallecimiento del arquitecto Fruto Vivas. Se ha conformado por parte de la directiva de la Asamblea Nacional una comisión especial para ir a la búsqueda de la visita oficial al Parlamento de los Familiares de Fruto Vivas. Recordemos que nació en el estado Táchira, exactamente en la grita, el 21 de enero de 1928. Además, murió, lamentablemente, el 23 de agosto, a los 94 años de este año 2022. Entre una de las obras más emblemáticas de este arquitecto venezolano, histórico, icónico, además, de nuestro país, destacan la flor de Venezuela, en el estado Lara, en Barquisimeto, exactamente, la iglesia del Santo Redentor, en San Cristóbal, estado Táchira, su ciudad natal, también el Museo de las Artes Contemporáneas de Caracas, la flor de los cuatro elementos, ubicada en el 23 de enero, entre otras. En ese mismo contexto, la primera autoridad nacional, también días antes, había decretado tres días de duelo. Él calificaba a Fruto Vivas como un hombre, bueno, comprometido con el desarrollo del país. En ese mismo contexto, no solamente las obras ya mencionadas forman parte del trabajo arquitectónico, sino también él formó parte, también del diseño de las viviendas por parte de la gran misión Vivienda Venezuela. A la puerta del hemiciclo de sesión, en familiares y amigos del arquitecto del pueblo y de las cosas sencillas, Fruto Vivas, están con nosotros Vladimir Vivas, hijo de Fruto, Armando Benner, hijo de Fruto, Héctor Vivas, hijo de Fruto, Dailin Valero, nuera de Fruto Vivas, el arquitecto que por muchos años lo acompañó, junto con el arquitecto Efraín Vivas, lamentablemente ya fallecido, Domingo Acosta, que se encuentra con nosotros, y los bisnietos de Fruto Vivas, Juan Pedro Rodríguez y Matías Rodríguez, que además para más pasapalos son hijos míos. Bien, vamos a dejar en el derecho de palabra al diputado, William Hill. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. ¿Está bien? Buenas tardes, señor presidente, junta directiva, colegas diputados, familiares que están presentes acá, nietos, hijos de Fruto Vivas, que es un inmerso reto hablar de ese gigante, Fruto Viva. Creo que para hablar de Fruto Viva nos harían falta dos, tres y hasta cuatro horas. De ese joven que vino de la grita, Estado Táchira, como muchos jóvenes en su época, a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, donde comenzó su militancia revolucionaria en la juventud comunista de aquel entonces y que luego se graduara de arquitecto. Pudiéramos hablar de su grandeza académica, de su Premio Nacional de Arquitectura en 1987, de sus doctorados honoris causa en la Universidad Central de Venezuela en el año 2009, en la Universidad Experimental del Táchira, en el año 2011, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el año 2013. Pudiéramos hablar de sus grandes obras, del Club de Táchira, acá en Caracas, del Hotel Moroco, muy bonito, por cierto, en el Estado Mérida, de madera, hecho acorde a la naturaleza, del Museo de Arte Moderno, de la flor conocida por todos, la flor de Venezuela, que dejó sembrada en su terruño barquisimeto. También pudiéramos hablar de su capacidad de enseñanza. Señor Presidente, Junta Directiva, tuve el honor de cursar una materia con él en la Escuela de Ingeniería Civil en Barquisimeto, en la UCLA, y recordaba en estos días que él llegaba, la clase era de siete a ocho y media de la mañana, pero él, bueno, con su capacidad de enseñar, comenzaba a hablar, a explicar a los alumnos en su clase, y no veía la hora, y eran las diez de la mañana, y llegaba el siguiente profesor, y bueno, nadie se atrevía a interrumpirlo, y se sentaba al final también a escucharlo, porque sabíamos que estábamos en presencia de un gigante. Ese era fruto vivo, apasionado por la enseñanza. Pero hay algo de fruto que lo define, y yo quiero resaltarlo. Una entrevista que se tituló Le debo todo a Venezuela. Él decía estas palabras y esta frase, y leo con su venia, señor Presidente. La gran tarea que tenemos como arquitectos profesionales es estar al servicio de los que más lo necesitan. Yo quiero llamar la atención de mis colegas. La arquitectura no puede servir para enriquecernos, sino para darle felicidad a nuestro pueblo. Y esto es lo que debemos resaltar nosotros, de fruto viva, su calidad humana, aprovechando que están sus familiares, su capacidad de poner sus conocimientos y su técnica adquirida en servicio del pueblo, o al servicio del pueblo. El vivir en armonía con la naturaleza. Esto es lo que define realmente a fruto viva. Y podemos decirlo sin ningún temor. Fruto viva fue un gran apasionado de la revolución bolivariana. Con su amor y su cariño, logró amar a nuestro comandante Hugo Chávez. Y de esas muchas obras que él le regaló a este país y a la humanidad, también homenajeó en vida a nuestro comandante Hugo Chávez con esa obra ahí en el cuartel de la montaña, La Flor de los Cuatro Elementos. Y ese homenaje que rindiera fruto vivas en vida a nuestro comandante, hoy se lo rendimos con este acuerdo que trajimos todos los diputados y diputadas para aprobarlo, pero que también, compañeros y compañeras, el presidente Nicolás Maduro ha decretado tres días de duelo nacional para rendirle homenaje a este gigante fruto viva. Así que, que viva fruto viva, que viva la patria y que viva ese arquitecto popular de todos y todas las venezolanas. Muchísimas gracias, señor presidente. Ciudadana Secretaria, por favor, sirve a celebrar el proyecto de acuerdo. Acuerdo de duelo por el sensible fallecimiento del arquitecto venezolano Fruto Vivas, considerando que este 23 de agosto de 2022 en la ciudad de Caracas falleció a los 94 años de edad José Fructoso Vivas Vivas, uno de los arquitectos venezolanos con mayor trayectoria a nivel nacional e internacional, mejor conocido como Fruto Vivas, cuya filosofía estaba dirigida a integrar más la vida de las personas a la naturaleza y como arquitecto maximizar la felicidad de la humanidad, proponiendo desarrollar las ciudades latinoamericanas basadas en la herencia indígena, árabe y romana, considerando que Fruto Vivas egresó en 1956 como arquitecto de la Universidad Central de Venezuela y entre sus obras más notables destacan el diseño del Club Táchira en Caracas, el Hotel La Cumbre en Ciudad Bolívar, la Iglesia del Santo Cristo Redentor y la Plaza Mayor de San Cristóbal y el Complejo de Árboles para la Vida en la ciudad de Puerto La Cruz. Asimismo, trabajó en el diseño del Museo de Arte Moderno en Caracas, junto al arquitecto brasileño Oscar Niemeyer y en los varios desarrollos arquitectónicos de la ciudad de La Habana en un proyecto denominado Arquitectura de Masas, considerando que en el año 2000 diseñó una de sus obras más aclamadas, el Pabellón de Venezuela para la Exposición Universal de Hanover, siendo ampliamente elogiada en aquel tiempo y posteriormente instalada en la ciudad de Barquisimeto para ser decretada Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de la Nación, actualmente conocida como la Flor de Venezuela. Asimismo, es recordado por diseñar en 2013 el mausoleo de los cuatro elementos ubicado en el cuartel de la montaña, considerando que su obra de estilo contemporáneo es recordada por el atrevimiento de su geometría y su talento para incorporar los elementos de la naturaleza, como la vegetación y la luz, en el hábitat individual del ser humano, expresando el mismo con sus propias palabras lo siguiente, la gran tarea que tenemos como arquitectos es estar al servicio de quienes más lo necesitan. Yo quiero llamar la atención de mis colegas, la arquitectura no puede servir para enriquecernos, sino para darle felicidad al pueblo, considerando que Fruto Vivas es el precursor del ecosocialismo en Venezuela, definiendo a la arquitectura como el organismo exterior de un ser humano creado por él mismo, desde un carácter biológico y para la construcción de estructuras preexistentes en sintonía con la maestra naturaleza, cambiando completamente el concepto de ciudad desde una forma de organización dinámica y cambiante como el mismo ser humano, en constante interacción de su estructura social en su entorno natural, de forma dialéctica y mutable, según la variación de los intereses, necesidades y tecnologías generadas en una perfecta simbiosis entre el ser humano y la obra que lo cobija. Acuerda, primero, expresar desde esta Asamblea Nacional nuestro reconocimiento y honor al arquitecto, constructor, camarada, compatriota y trabajador incansable, fruto vivas, extendiendo a sus familiares, amigos y compañeros más cercanos nuestras palabras de solidaridad y aliento ante su sensible fallecimiento. Segundo, expresar nuestro eterno agradecimiento y admiración al camarada fruto vivas por su destacada trayectoria como arquitecto venezolano y fiel defensor de las causas sociales más justas para la felicidad del pueblo venezolano. Tercero, crear una comisión especial integrada por las diputadas o diputados que elija este cuerpo legislativo a fin de cumplir con la labor de investigar, recolectar, sistematizar y difundir el pensamiento y acción de este insigne arquitecto, orgullo venezolano. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede la Asamblea Nacional de Caracas en Caracas a los 25 días del mes de agosto de 2022, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Dejón el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita a la tribuna de oradores y se le concede. Lo desfructuoso era verdad. La curva del Callejón del Verde en el municipio Jauregui, en el estado Táchira, ese 21 de enero del año 1928, nunca pensó que ese niño que nacía iba a ser uno de sus principales representantes arquitectónicos desde el punto humanitario y desde el punto de vista humano. Se fue y dejó un legado nacional y extraterritorial. 94 años fueron suficiente, maestro. Hoy la sociedad arquitectónica lo ve partir y lo recordará. Hoy vemos a Fruto desde Hanover a Barquisimeto. Del Táchira a la Casa Amarilla de ayer. Ojalá con su partida revisemos los proyectos que están en el tintero y en el papel, entre otros, las obras que dejó para Katia. Las obras están en el acuerdo. Bien lo dijo el diputado Gil, todas las obras que hoy, entre otras, dejó el maestro. Y hoy están más vigentes. Este Parlamento representante de la voluntad popular, señor presidente, con mucho respeto, debería pensar en un premio anual al trabajo arquitectónico de las distintas universidades un premio que lleve el nombre de Fruto Vivas y que sea entregado por este Parlamento. Bastantes fueron los reconocimientos que se le hizo a Fruto meritoriamente. Yo le conocí a temprana edad. Vaya maestro en paz, quienes les conocimos desde muy jóvenes les reconozaremos con orgullo. Les recordaremos como un maestro que sencillamente deja formadas generaciones y deja levantado en pie obras en Venezuela y en el mundo. La arquitectura, entre otros nombres, en Venezuela se llama Fruto Vivas. Muchas gracias. Yo quisiera, para que comparta algunos testimonios, algunas anécdotas, algunas ideas con nosotros, dejar en el derecho de palabra a un insignia arquitecto venezolano. Arquitecto de la Universidad Central de Venezuela en 1979, tiene un doctorado en arquitectura en la Universidad de Berkeley en California, es profesor titular del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, pero como hecho importante y trascendente que lo trae aquí a compartir con nosotros, Domingo Acosta, el arquitecto Domingo Acosta, desde 1973 ha estado junto a Fruto Vivas en el desarrollo de su obra humana, de su obra para los humanos, de su obra para la existencia humana. Domingo Acosta conoció a Fruto en 1973 cuando ingresó a la Universidad Central de Venezuela a su facultad de arquitectura y nunca más se separó de él y trabajó con él por más de 25 años. Dejo en el derecho de palabra al arquitecto Domingo Acosta. Gracias. Ciudadano, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ciudadana Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ciudadana Vanessa Montero, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ciudadana Rosalba Gil, secretaria de la Asamblea Nacional, ciudadana Inti Hinojosa, subsecretaria de la Asamblea Nacional, ciudadanas diputados, diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. Fruto Vivas, maestro. Todos los aquí presentes sabemos que Fruto Vivas fue un gran maestro de la arquitectura y que seguirá presente entre nosotros con su pensamiento y su obra. Pero es bueno destacar que un maestro no es solamente alguien que nos enseña el oficio y las buenas prácticas o que produce una obra arquitectónica trascendental. Un maestro es alguien que nos ayuda a imaginar un futuro posible y que ese futuro puede ser un mundo mejor. Precisamente esto fue lo que hizo Fruto durante su dilatada y fecunda carrera de arquitecto y hombre público. De allí su pensamiento deriva la enorme importancia del fruto, de su pensamiento. Sus obras las podemos ver, las podemos parpar. Son innumerables casas, edificios, monumentos, conjuntos urbanos, tecnologías innovadoras. Es una obra profunda, conmovedora y llena de inspiración. Pero su pensamiento, su afán por un mundo mejor es aún más trascendental que su obra física y a su vez su obra es producto de ese pensamiento. Para principios de los años 70, cuando comienzo mis estudios de arquitectura, hacía ya algún tiempo que Fruto era una leyenda entre los estudiantes. Fue entonces cuando Fruto se incorpora a las labores académicas, después de más de una década retirado de la actividad docente por motivos políticos. Sus conferencias y escritos y sobre todo sus proyectos y obras generaban nuestra profunda admiración. Sus conferencias eran sencillamente apasionantes. Con ellas nos condujo a los muchachos por los caminos del diseño bioclimático, de las estructuras límites, el diseño con la naturaleza, la arquitectura con la cultura popular, la arquitectura de masas para el pueblo. Además, como profesor en el taller de diseño, Fruto era increíblemente pedagógico, paciente y generoso. Y fue así muy temprano en la carrera cuando comenzamos a entender que más allá de su impactante obra, Fruto era un pensador. Pero un pensador muy particular, un pensador apasionado que transmitía energía, entusiasmo por la arquitectura pero sobre todo por la vida. Siendo el pensamiento y la obra de Fruto tan rico y multifacético es necesario dar una forma didáctica de transmitirlo a las nuevas generaciones. Y es así que entonces podemos visualizar tres grandes vertientes de su trabajo, la innovación tecnológica, el pensamiento ecológico y su compromiso social. Hacia una arquitectura de masas, así denominó Fruto su planteamiento tecnológico más relevante. Y esto lo decía porque sostenía que fue el pueblo en sus orígenes el que le dio forma a la producción masiva con su participación en todos los procesos de diseño y producción del hábitat construido con especial énfasis en la vivienda popular. Con ese fin, Fruto desarrolló innumerables tecnologías que promueven la participación popular en los procesos constructivos con componentes prefabricados ligeros, fáciles de producir, transportar y ensamblar. Otro de sus conceptos claves fue el de la tecnología no necesario, de nuestra responsabilidad como arquitectos y constructores de dominar la técnica y transferirla al pueblo, ponerla en sus manos para crear espacios que respondan a su cultura. Insistía Fruto entonces en que debemos luchar por una tecnología al alcance de todos, una tecnología en la justa medida de las necesidades, en síntesis una tecnología para la felicidad humana. El centro de su pensamiento ecológico por otra parte se expresa en el concepto de los árboles para vivir, de los cuales construyó muchos ejemplos, entre ellos el más notable el famoso árbol para vivir ubicado en Lechería, pero el ejemplo más tierno es el Tarantín, su casa de Barquisimeto, el primer árbol para vivir y que en mi opinión debería preservarse para la posteridad. De nuestra respuesta al clima a nuestro trópico nos dice Fruto dependerá la calidad de la arquitectura y del confort humano en las edificaciones y esto tiene un nombre se llama diseño bioclimático. Los árboles para Fruto son una metáfora de cómo la arquitectura puede y debe adaptarse al medio ambiente elevados del suelo, ventilados, flexibles y en armonía con la naturaleza. Esos eran los árboles, son los árboles para vivir. Ahora, en 1998 Fruto nos sorprende con una exigencia que se adelantaba por muchos años al pensamiento ecológico activista de la actualidad. Fruto dice, dijo, en defensa de la vida de nosotros mismos pedimos declarar en emergencia ecológica al planeta Tierra que es el planeta vida en defensa de la biodiversidad, de los derechos de las futuras generaciones, del derecho a tener comida, aire y agua puros que no es otra cosa que vida, decía Fruto. Esto con el tiempo derivó en la exigencia de los activistas del ambiente para que los países poderosos del mundo decreten cuanto antes la emergencia climática y movilicen financiamiento y transferencia de tecnología a niveles nunca antes vistos para combatir el cambio climático. En cuanto al compromiso social, Fruto nos insistía en la responsabilidad social de la arquitectura a través de su profunda crítica a la ciudad moderna de urbanismo y construcciones especulativas sin espacio para desarrollos de vivienda popular que quedaba relegada a las zonas de barrios espontáneos y fuera de las poligonales urbanas. Criticó profundamente las edificaciones contemporáneas realizadas con un enorme despilfarro de material y con una suntuosidad exacerbada por caprichosas formas que no responden a nuestra idiosincrasia. De allí su radical rechazo a la inserción forzada de rascacielos ajenos a nuestro entorno urbano, su desproporción constructiva y su agresión a la ciudad y al ambiente. Entendió que la gente no necesitaba casas, que la gente necesitaba ejercer el derecho a su espacio, el derecho a la ciudad a ser considerados como seres humanos. Fue allí cuando dijo lo que en mi opinión es su más trascendental e impactante frase. Morirse de hambre en una casa nueva es también morirse de hambre y añadió más importante que crear edificios y ciudades hermosas es crear hombres libres. La crisis ambiental, la desigualdad y la pobreza todas van de la mano. La vulnerabilidad de los asentamientos humanos, el deterioro de las condiciones de la vivienda y del hábitat de la mayoría de los pueblos del mundo son expresiones de la crisis ambiental y la desigualdad. Fruto fue, Fruto como maestro nos demostró que podemos aspirar a un futuro posible en el que superemos estas crisis luchando por un mundo mejor y llevarlo a cabo con nuestro esfuerzo y dedicación. Muchas gracias. Quisiera también dejar en el derecho de palabra para que comparta algunos de los testimonios familiares de Fruto Vivas a uno de sus hijos quien también es constructor popular, constructor de lo popular. Dejo en el derecho de palabra a Vladimir Vivas, hijo de Fruto Vivas. Ciudadano Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana Iri Valera, Primera Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana Vanessa Montero, Segunda Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana Rosalba Gil, Secretaria de la Asamblea Nacional. Ciudadana Inti Hinojosa, Subsecretaria de la Asamblea Nacional. Ciudadanos y Diputadas y Diputados de la Asamblea Nacional. Muy agradecido por esta oportunidad de leer esta carta, de leer esta carta de mi hermana Zuleiva Vivas, abuela de mis sobrinos, nietos, Lucía, que nos está presente, Matías y Juan Pedro. Y esta carta ella pidió para leerla en este. Amado Padre, hoy te damos gracias por permitirnos ser parte de tu incandescente luz. Gracias por este grandioso legado que dejaste sembrado profundamente en nuestros corazones y en nuestra conciencia. Tus hijos, nietos y bisnietos recibimos tu amor infinito, tus enseñanzas plenas de sabiduría, tu lucidez que nos llena el alma, tu ejemplo de compasión y sensibilidad de humildad y ternura nos acompañará para siempre. En los pasos ciertos quedaremos, quedará la marca imborrable de tu nombre. Es la mejor manera de rendirte homenaje y así será en cada segundo de nuestras vidas. Tu credo en Dios Pueblo vivirá por siempre intacto en bravo pueblo que te rendiste desde que tuviste uso de razón. Viviremos con tu fe en la humanidad, en la libertad de crear y de soñar lo imposible hasta alcanzarlo. Tu sentir profundo en este pueblo está sembrado con tus trazos, con las obras sobre la mesa. Para nosotros eres el vocero de la sabiduría popular que tanto nos enseña cada día. Gracias mil veces, Padre Amado, gloria eterna y embelecida luz y paz. gracias. 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 Quisiera leer este legado que fue su último escrito el 15 de agosto del 2012 en Barbados. Es mi deseo que una vez que yo muera mis cenizas sirvan de abono a un araguané y sembrado en el Club Táchira, otro en el Tarantín y otros en el Águila pidiéndole a mis hijos hagan verdad este proyecto de lograr colocar en el Águila el inicio de un collar de oro con la flor nacional y que mi vida siga entre los árboles para vivir. o salvamos los árboles y vivimos con ellos y deseamos o desaparecemos del universo. Quiero hacer acotación que este proyecto del collar de oro las semillas fueron recolectadas por Juan Pedro y Matías en el 2013 y presentado el proyecto que se lo vamos a ver aquí en la gestión del doctor Jorge Rodríguez al frente de la alcaldía Libertador y fue aprobada por el collar de oro que tiene el proyecto completo para su inicio que arranca por la calle por la quebrana con sube por el panteón y el deseo es con la colaboración creo de la diputada América está a cargo de América Dávila a cargo de la chamba juvenil y sería importante que estos jóvenes fueran parte de mantenimiento de esos de ese collar de oro por otro queremos hacer una solicitud que se la dejamos una en la asamblea aquí mostramos el Tarantín es una obra más importante porque fue construida en la clandestinidad cuando era perseguido políticamente hecho en Barquisimeto ahí va el Tarantín y les han hecho los estatutos de la Fundación Fruto Viva que es mantener y todo su legado sus ideas y su pensamiento en esa en ese en el Tarantín y ahí sea como una escuela abierta donde se formen y siga su pensamiento vivo audiovisuales y todo esa idea aquí dejamos una para la asamblea nacional para la asamblea nacional y otra para el presidente y por último una exposición que se hizo que se planificó en el 2014 financiada por Vandes y Fonden una exposición que se llama Inventar otro mundo posible actividad en el marco de un homenaje a su vida y obra octubre del 2013 de abril 2014 en el Museo de Arquitectura le damos una copia para la asamblea y una copia al doctor presidente de la asamblea muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias tenía cada vez que estaba cerca de él no solamente como brillaba ese genio sino también como repartía vida y sostenibilidad de la vida humana en este planeta y de la naturaleza mucho antes de que se empezara a hablar de cambio climático que se empezara a hablar de emergencia climática que es el término correcto en nuestro día ya no es cambio climático sino que es una verdadera emergencia y bueno son tantas pero quisiera compartir con ustedes algunas muy breves anécdotas que reflejaban el pensamiento del fruto una vez hace muchos años fuimos a un jardín de infancia que estaba en el último piso de uno de los más altos rascacielos de Caracas y estábamos allí y entonces la maestra la directora y los niñitos y fruto llega y le dice a la directora a los profesores que están allí y a los niñitos también y dice yo quiero decir unas palabras y le dan la palabra a fruto y les dice yo creo que es importante que le compren a estos niñitos y a estos profesores un paracaídas a quien se le ocurre hacer un kinder en un piso tan alto muchos años después muchos años después yo le dije fruto ¿tú te acuerdas? claro que me acuerdo yo siempre digo eso ¿cómo es posible? ¿a quién se le ocurre estar poniendo un niñito pequeño en esas máquinas homicidas que son los rascacielos? entonces le digo bueno y el alcalde de Caracas le digo bueno es un kinder como tú pensarías que debe hacerse y es un jardín de infancia que está en brisas del panteón justo frente al mausoleo del libertador Simón Bolívar lleno de luz con un pato interior sin absolutamente ni un solo aparato de aire acondicionado ni un solo aparato ni un ventilador y está fresco todo el día mientras los niñitos están allí tocando tierra y la otra anécdota fue cuando cuando íbamos a hacer la residencia de Santa Rosa que están en la avenida del libertador y yo llamé a fruto y le dije fruto ahí hay un ladrón que ahorita vive en Miami con la plata de los venezolanos llamado Nelson Mecenanes que se había robado con la anuencia por supuesto de los gobiernos de la cuarta república se había robado toda la ribera norte de la avenida del libertador completica ya había montado un autolavado había montado un periódico se la se la auto expropió se la apropió como pasaba con mucha frecuencia con los ricos en la cuarta república que hacían lo que les daba la gana como eso eran terrenos municipales se recuperó los terrenos municipales y le dijimos a fruto que se encargara de ese proyecto y me dijo algunas cosas eran horas y horas hasta altas horas de la noche él haciendo rayas ahí conocí por primera vez lo que llaman las columnas troncocónicas que es como el concepto básico de los árboles para vivir eran columnas que sostenían la edificación una sola columna que sostenía como una especie con unas ramas de árbol la edificación y como habían cambiado las digamos así las variables estas de sismología y las normas habían cambiado por las leyes que se aprobaron en la asamblea nacional tuvimos que apernar colocar unos tornillos y él decía ¿para qué le vas a colocar esos tornillos? eso aguanta ¿tú has visto que un árbol se caiga por un terremoto? le digo sí, bueno a lo mejor sí pero igual aceptó lo de colocar apernado y me dijo los edificios tienen que ser pequeños la altura más alta que debe tener un edificio debe ser la altura suficiente para que una madre pueda salir al balcón y llamar a su niño para que suba a cenar si no se escucha la voz de la madre ya ese edificio no sirve para vivir y otra cosa que decía es que los edificios deben proteger a los niños y por tanto los patios del edificio deben estar al interior del edificio y que no haya tantas columnas ni haya tantas paredes sino que toda la parte baja del edificio debe estar completamente libre y se conformen entonces protegido por los edificios las canchas los parques los jardines y eso es exactamente lo que ustedes pueden ver si lo visitan la conjunto residencial Santa Rosa de la gran misión vivienda Venezuela que después inauguró el presidente Nicolás Maduro y que está allí en la avenida Libertad y fíjense cómo contrasta esos edificios de frutos vivos de la urbanización Santa Rosa donde antes estaba el latrocinio el que se robó los terrenos para montar autolavados para montar talleres para montar depósitos ahora hay niños corriendo todas las tardes allí y contrasta con unos edificios que son edificios construidos por empresas privadas que están junto al frente y a mí cada vez que paso por la avenida Libertador me gusta pensar que aquí bulle la vida que aquí se escuchan las risas de los niños y en estos otros edificios tan altos realmente lo que campea es el individualismo porque la construcción de vivienda tiende a que el ser humano se separe del vecino se separe de otro ser humano y la última anécdota es la de uno de los días más tristes de nuestras vidas el 5 de marzo de 2013 a eso de las 8 o 9 de la noche me llama el presidente Maduro que estaba en el piso 9 del hospital militar y me dice anda a hablar con fruto ya sabes para qué y me fui a su casa y el presidente Maduro me dice anda a hablar con fruto ya sabes para qué y apenas me abre la puerta de su casa me dice ya sé para qué vienes ya estoy dibujando mañana lo tienes al día siguiente a las 7 de la mañana fui y me dijo llévame lo que en aquel momento era el el cuartel de la montaña llévame allá y vamos en el carro y me iba mostrando ya alguno de los primeros bocetos de la flor de los cuatro elementos el mausoleo de nuestro comandante Hugo Chávez y fruto mientras el pueblo lloraba a Chávez en la capilla ardiente en en fuerte tiuna fruto se quedó viviendo en el cuartel de la montaña y salió de allí se le habilitó un cuartico con un catre una camita y ahí dormía dormía salió de allí el mismo día que terminó el mausoleo de Hugo Chávez y me dijo esto yo siempre soñé con hacer una casa a Chávez y me duele mucho que esta casa que le construí sea la última morada del comandante Hugo Chávez de allí no salió hasta que construyó esa flor de los cuatro elementos donde estaba todo lo que para él significaba Hugo Chávez el agua la tierra el aire y la luz es lo que simboliza esa orquídea que está allí en el cuartel de la montaña por eso honrar a los grandes honrar a los que siempre estuvieron junto al pueblo a alguien que construyó viviendas para el pueblo en Nicaragua inmediatamente después de la victoria de la revolución sandinista a alguien que sentó las bases de la arquitectura popular en Cuba después del triunfo de la revolución cubana a alguien que hizo el más bello pabellón que haya conocido feria mundial alguna con la llamada flor de Hanover que ahora se llama flor de Venezuela a alguien que llevó la posibilidad constructiva al límite logrando verdaderos milagros como la concha acústica la concha acústica del club Táchira en Bellomonte a alguien que logró poner a profesionales venezolanos a vivir en árboles en los árboles para vivir de Puerto de la Cruz edificios árboles donde la gente vive en comunidad a alguien que solamente creía la existencia humana si era una existencia basada en la comunión y en la solidaridad brindemos un aplauso a nuestro querido José Fructuoso Vivas y de antemano decimos a su familia que está aquí con nosotros que todas las peticiones que ellos hayan hecho las que correspondan a la Asamblea Nacional serán debidamente cumplidas y que ya el presidente Maduro ha tomado la decisión de que los proyectos relacionados con el collar de oro para el Guadaira Repano y con la exposición del maestro Fruto Vivas ya el presidente Maduro dio las órdenes a su gabinete a los efectos de que se cumpla de inmediato ese proceso así que no me queda más que someter a consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo conmemorativo por el sensible fallecimiento de uno de los más grandes arquitectos que haya conocido la historia de Venezuela sino el más grande José Fructuoso Vivas y parece manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad invitamos a la familia de Fruto Vivas a que suba a recibir el acuerdo aprobado el sensible fallecimiento del arquitecto Fruto Vivas recordemos que nació en el estado Táchira exactamente en la grita de esa entidad el 21 de enero de 1928 murió lamentablemente el 23 de agosto a los 94 años de edad entre una de sus obras emblemáticas destacan la flor de Venezuela la iglesia del santo redentor en San Cristóbal estado Táchira también el museo de las artes contemporáneas de Caracas la flor de los cuatro elementos que acá nos estacionamos recreamos recreamos un poco la palabra de el conductor construyó el túnel del cuartel San Carlos cuando se fugaron los revolucionarios en el año 74 la flor de los cuatro elementos los restos del comandante Hugo Chávez en el 4F en el 23 de enero lo ha dicho el diputado William Hill quien presentó este proyecto muchas gracias reciban un gran abrazo por favor la comisión parlamentaria que fue designada para acompañar a los familiares de José Fructuoso Vivas sírvanse a acompañarlos para que abandonen el hemiciclo de sesiones gracias siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 primera discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Faría que dijo que hoy se iba a poner saco y nadie se lo creyó de ahí viene con su su monte cristo adelante como dorsal no hay solicitar a la tribuna de oradores en el consejo al diputado Faría diputado Jesús Faría es presidente de la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional quien estará presentando la primera discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios gracias camarada presidente de la asamblea nacional directiva de la asamblea nacional queridos diputados queridas diputadas hoy tomamos la palabra para referirnos a una propuesta que ha hecho el presidente de la república camarada Nicolás Maduro en el marco de un conjunto de anuncios muy importantes para nuestro país en primer lugar quisiera referirme al contexto muy brevemente obviamente en el contexto en el que nos encontramos y está relacionado con esa locución presidencial la economía venezolana sigue exhibiendo una vitalidad muy importante a pesar de la inclemencia del bloqueo económico anunció se anunció en esa alocución que solamente el sector privado había crecido durante el primer semestre de este año dos mil veintidós un dieciocho por ciento lo cual es una cifra muy significativa muy importante en el contexto del bloqueo y en el contexto internacional donde casi todas las economías y regiones del mundo han ido a procesos ya de recesión de contracción de la economía incluyendo Europa y los Estados Unidos esto lo digo porque nosotros tenemos que cuidar de una manera muy importante este tema de la coyuntura económica preservar el proceso de recuperación de nuestra economía que tiene grandes amenazas y temibles enemigos tanto así que cuando observamos cómo se ha desarrollado la tasa de cambio el precio del dólar en los últimos días ha experimentado un brinco lo cual expresa que se viene consolidando el crecimiento de la economía pero hay todavía fragilidades que son resultados yo lo reitero de esa agresión que vivimos que se expresa en el bloqueo económico yo hago esta introducción para que nosotros entendamos lo que significa el planteamiento que hace el presidente y que esta asamblea nacional estoy absolutamente seguro va a respaldar los tributos los impuestos las tasas los ingresos que perciben y que establecen los gobiernos regionales y los gobiernos locales a lo largo de los últimos cuatro o cinco años han experimentado una especie de proceso caótico y desordenado se ha activado prácticamente una mentalidad feudal donde cada o muchos no todos no vamos a generalizar pero muchos gobiernos locales y regionales establecen tributos que nada tienen que ver con la racionalidad tampoco tienen que ver con la coordinación de las políticas económicas a nivel nacional ni con la necesidad de alinear todos los esfuerzos en función número uno del desarrollo de la economía venezolana y número dos de la justicia tributaria tributaria entonces aquí tenemos una situación absolutamente regular con municipios y gobernaciones que establecen tributos tasas impuestos que son prácticamente prohibitivos confiscatorios como lo llaman los especialistas pero adicionalmente en muchas ocasiones duplican la carga tributaria que ya está establecido y cuya facultad es exclusiva del gobierno nacional ante esa situación de enorme desorden que pone en peligro el esfuerzo de la recuperación de la economía del país y además atenta en contra de un principio fundamental de nuestra revolución que es la justicia tributaria entonces se generan impuestos para todo tipo de los sectores de la sociedad incluyendo los más afectados y vulnerables en estos momentos desde el punto de vista social y afectados por la crisis ocasionada por la agresión imperial nosotros estamos obligados a reordenar el sistema tributario nacional reordenarlo de acuerdo a los principios fundamentales que ríen nuestra constitución ríen nuestras leyes y determinan el desarrollo de la revolución bolivariana aquí hemos rendido un homenaje justo y hermoso a un gran hombre fruto vivas un genio de la arquitectura bueno nosotros tenemos que establecer una arquitectura tributaria que responda a las ciencias económicas pero también al sentido común donde exista racionalidad donde exista armonía donde exista coordinación cosas elementales de la obra de fruto vivas y que responden al sentido como les repito y además que estén involucrados con la naturaleza en el caso de la arquitectura y nuestra naturaleza aquí es la economía entonces no puede estar la función tributaria que está establecida en la constitución nacional y todas las prerrogativas que tienen los poderes o mejor dicho los gobiernos locales y tributarios bueno pueden estar administrados de acuerdo al criterio individual y de acuerdo a los cálculos absolutamente centrados y justificados en función de las necesidades de una localidad y una región en detrimento de los objetivos fundamentales del desarrollo nacional tenemos que restablecer una coordinación tenemos que restablecer una armonía tenemos que restablecer un orden allí no para asfixiar a nadie la asfixia por cierto no vendrá de acá y aquí le damos una primera respuesta a unas a unas declaraciones que ya se vienen observando en los medios de comunicación a raíz de la propuesta del presidente Nicolás Maduro de que esto es anticonstitucional y que estamos confiscando y estamos coaccionando y estamos limitando los derechos de los municipios sobre todo los municipios que tienen una legislación muy clara y de las gobernaciones no se trata de eso se trata de que ellos tengan sus impuestos tengan sus tributos tengan sus ingresos puedan desarrollar todas sus actividades pero que eso no atente en contra de un sistema nacional tributario y objetivo en los cuales ellos deben estar involucrados no de ponerse al margen de esta manera que aquí tenemos que establecer conjunto de medidas y se propone igualmente en esta ley algo muy importante un fortalecimiento institucional en esta materia un ente que pueda coordinar y hacer seguimiento a estas desviaciones hay incluso un antecedente ya desde el punto de vista legal una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de hace dos años agosto del 2020 donde se establece que bueno aquí no se trata de ningún libertinaje y que todo derecho está sustentado en un conjunto de obligaciones y un conjunto de limitaciones y un conjunto de restricciones y por supuesto también un conjunto de objetivos a los cuales nos debemos todos como nación esto es una ley muy importante no solamente por la proyección que tiene de cara al futuro ordenar todo esto el desorden que fue ocasionado por les repito la situación muy complicada que vivimos nosotros desde el punto de vista económico sino que también responde a la necesidad de fortalecer el Estado Nacional y aquí también le salimos al paso a otra de la respuesta siempre que vienen de la manera más irracional por parte de los críticos al gobierno nacional de que nosotros estamos en un sistema que tiene que propiciar la descentralización y nosotros no negamos que somos un Estado Federal y que hay un proceso de desconcentración de responsabilidades de facultades pero esto no tiene que ver nada con los procesos que se activaron a partir de los años 70, 80 y tardíamente en Venezuela en los años 90 con los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional que no buscaban desarrollar y fortalecer las instancias de gobierno local y regional lo que buscaba era la desintegración del gobierno nacional esto no tiene nada que ver con esto un minuto ya con esto voy culminando todo lo contrario lo que necesitamos es el fortalecimiento del Estado Nacional sobre todo el sistema tributario a los fines de que sea viable no solamente la política nacional sino también la política local y la política regional no hay absolutamente ninguna justificación para que en algunos municipios y algunos estados se establezcan este tipo de exabruptos es un tema clásico de la economía política factores de poder se activan en función de la captación de una renta que está ahí disponible y le ponen la mano de acuerdo a la capacidad de accionar que tiene en estos momentos bueno esta economía política o este principio de la economía política se pondrá al servicio del desarrollo integral del país y para nada sustituye esta iniciativa un tema que queda pendiente para nosotros de cara al futuro una profunda reforma tributaria progresiva donde los que más tienen efectivamente contribuyan una mayor proporción al desarrollo del país una vez que nosotros ya hemos transitado y dejado atrás la fase rentista de nuestro desarrollo pero sin lugar a dudas aunque no la sustituye es un aporte que apunta en esa dirección de tal manera que en esta primera discusión de este instrumento tan importante que tiene como propósito coordinar armonizar todas las iniciativas y todas las estructuras impositivas y tributarias de los gobiernos locales regionales con una política y una visión nacional nosotros estamos seguros de que esta asamblea nacional consciente de la enorme responsabilidad que tenemos para darle respuesta a la primera tarea que tiene la nación en la agenda política del actual momento histórico que es la recuperación de la economía le daremos un apoyo y no solamente le daremos un apoyo sino que contribuiremos a la construcción y a la creación de todas las condiciones para que se puedan cumplir en todos los alcances cada uno de los principios de esta ley muchas gracias camarada presidente economía y finanzas de esta honorable asamblea nacional presentaba los argumentos con respecto a esta primera discusión del proyecto de ley organizada me voy a dejar en la dirección para ahora al diputado Oscar Ronderos micrófono para el diputado por favor buenas tardes ya señor presidente quiero empezar por decir que nosotros vamos a acompañar con nuestro voto el proyecto de ley para la primera discusión a pesar de que obtuvimos el texto apenas a las 9 de la mañana y que las observaciones que vamos a hacer hoy son observaciones de carácter preliminar y general de la exposición de motivos del proyecto de ley porque nos reservamos para el debate en la comisión para la segunda discusión nuestras observaciones de fondo tenemos que empezar por decir que se trata de una ley de carácter constitucional de conformidad con lo previsto en el artículo 299 con su venia presidente voy a leer acerca del sistema socioeconómico en la república de Venezuela dice el régimen socioeconómico de la república bolivariana de Venezuela se fundamentan los principios de justicia social democracia eficiencia libre competencia protección del ambiente productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad el estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo alto valor agregado nacional elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país garantizando la seguridad jurídica solidez dinamismo sustentabilidad permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta estos son los principios que inspiran el sistema socioeconómico de la república bolivariana de Venezuela luego además está desarrollado como una competencia en artículo número 156 número 13 de la constitución la potestad que tiene el poder nacional de legislar en materia de coordinación tributaria en los distintos niveles del poder público que tienen potestad tributaria y digo esto porque hay tres niveles no solo dos es decir la coordinación y armonización no solamente debe ser de las potestades tributarias de los municipios y de los estados debe ser de la república de los estados y de los municipios porque tenemos tres entidades políticos territoriales que tienen potestades tributarias y que pueden establecer impuestos y recaudar impuestos en consecuencia habría que incluir al poder nacional dentro de los órganos que deben coordinarse los unos con los otros de tal manera que no exista solapamiento en materia de contribuciones del poder nacional con los estados y los municipios debemos decir también que implica el fortalecimiento del sistema descentralizado previsto en el artículo número 4 que habla de un estado federal y descentralizado el compañero que me antecedió dijo que se trataba de un estado federal pero se comió el segundo el descentralizado y si estamos hablando de un sistema federal descentralizado debe fortalecer a los órganos descentralizados que son a saber los estados y los municipios y digo esto porque en algunos casos el poder nacional ha asumido algunas competencias que la constitución le establecen claramente y sin ningún margen de discrecionalidad a los estados como por ejemplo el 164 número 10 y vuelvo a leer con su permiso presidente corre el tiempo diputado 164 número 10 serán competencias de los estados la conservación administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales así como de puertos y aeropuertos de uso comercial en coordinación con el ejecutivo nacional estas competencias de los estados en algunos estados las ha asumido el poder nacional y es necesario que a esos estados se le devuelvan esas competencias de tal manera que sean un mecanismo de ingreso también para cada uno de los estados donde no hay explotación por parte de las gobernaciones de esos estados igualmente nosotros creemos que esta ley es un excelente síntoma nosotros hubiéramos querido que se nos hubiera presentado un programa económico integral una reforma tributaria integral como la que invocaba también el diputado que me antecedió y que se estableciera en esta ley un régimen de relaciones fiscales intragubernamentales perfectamente claro y transparente de tal forma que se pueda limitar la voracidad fiscal municipal estadal y nacional y decimos esto porque como hemos dejado constancia nosotros hemos opuesto formalmente a la ley de grandes transacciones financieras por considerar que es un impuesto regresivo y confiscatorio y a otros instrumentos parafiscales como esa ley de registro y notaría que estableció unas tasas por los servicios de registro y notaría definitivamente confiscatoria la intención de esta ley para su primera discusión es que se convierta en un elemento en un instrumento que permita regular la voracidad fiscal de los distintos niveles de gobierno que tienen potestad tributaria y que además sirva como un mecanismo primero de armonización y segundo de coordinación nosotros vamos a votar el proyecto en la primera discusión y nos reservamos nuestras observaciones de fondo para la segunda discusión es todo señor presidente gracias diputado por su intervención de afirmación del voto con codazo tiene la palabra el diputado Ramón Lobo bueno muy buenas tardes al pueblo venezolano yo le agregaría a la intervención anterior la desconcentración que fue parte de lo prerrogativa que manejamos la constitución para evitar precisamente esas construcciones feudales que hacía referencia el camarada Jesús Faría ley de coordinación y articulación de acuerdo a la establección del artículo 156 que no habla precisamente los tres niveles del poder público y donde se establece que debe haber la colaboración entre sus poderes para efecto de lograr los fines del estado y es importante y permítame y voy a pedir con el permiso suyo que se lea el artículo 156 numeral 13 presidente proceda secretaria por favor capítulo 2 de la competencia del poder público nacional artículo 156 es de la competencia del poder público nacional numeral 13 la legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias para definir principios parámetros y limitaciones especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial esto gracias secretaria solicité la lectura del mismo aunque ya se mencionó porque con toda seguridad y ahora hacía referencia el presidente de la comisión nos vamos a conseguir con aquellos estudiosos que solemos conseguir que manifiestan que puede existir algún tipo de violación de los derechos o la autonomía tanto tributaria estadal como la potestad municipal en cierto sentido hay una deuda de esta coordinación y armonización que busca la forma y la manera en primera instancia evitar la doble tributación la sobreimposición la sobrecarga fiscal porque eso de una u otra manera puede afectar la actividad económica que se desarrolla en los municipios y sabemos la alta potestad tributaria que tienen los municipios ahí está bien establecido en el artículo ciento ciento sesenta y ocho ciento setenta y nueve en el capítulo cinco pero además tenemos la ley orgánica del poder público municipal que desarrolla todo un articulado importante y no menos la facultad que existe sobre o mejor dicho desde el poder estadual por eso para la sociedad venezolana en su conjunto es sumamente importante la aprobación de este instrumento legal que viene a colocar orden en algunas situaciones desmanes que se vienen presentando por algunas entidades cada quien fijando tributos de acuerdo a su consideración sin tomar en cuenta que existe otras entidades federales con facultades la estadal o la nacional o la municipal esos tres niveles y está bien definido en la constitución de la república bolivariana de venezuela por eso para la asamblea nacional es sumamente importante nosotros poder aportar en el esfuerzo importante que viene realizando el ejecutivo para reactivar la economía nacional y para reactivar la economía nacional necesitamos garantía necesitamos que cada quien contribuya de acuerdo a su capacidad contributiva tal como está establecido en el artículo 316 y esta ley orgánica le da la legalidad para acompañar lo que ya existe a nivel de la constitución de la república bolivariana de venezuela sobre el tema por eso para la bancada revolucionaria es fundamental la aprobación de esta ley porque va a permitir algo que va a servir de base para luego avanzar sobre estas acciones ya señaladas anteriormente y de esa manera nosotros poder optimizar la recaudación tributaria no estamos hablando de variaciones en las alícuotas con toda seguridad no podemos conseguir que ya la asamblea nacional quiere más tributos no queremos ordenar el sistema respetándole la autonomía que tiene cada entidad federal municipal estadal y nacional y en función de eso y a través del consejo superior de armonización tributaria que está prevista en la ley donde participan gobernadores donde participan alcaldes para defender sus intereses de acuerdo a lo que está establecido en la secretaría del consejo federal de gobierno vamos a tener la participación de todos los actores y al fin y al cabo el objetivo positivo va a ir sobre nuestras comunidades que van a contar con recursos optimizados para ser invertidos en los distintos programas y planes operativos que tengan establecido bien sean la alcaldía o las gobernaciones es todo presidente gracias diputado nadie más al otro del derecho de palabra se va a cerrar diputado buenas tardes a venezuela buena tarde junta directiva colegas diputados y colegas diputadas esta no es una simple ley que se califique como que el poder ejecutivo o los órganos competentes van a estar en el marco de la de la recaudación tributaria va más allá el objetivo preponderante el destino final es el bienestar de nuestra población por eso que la democracia cristiana hoy apoya absolutamente de corazón en la abundancia la iniciativa de la propuesta del poder ejecutivo por la única autoridad representada en nuestro primer mandatario nacional como lo es Nicolás Maduro Moros orden diputados orden diputadas y diputados orden es una ley o un proyecto de ley orden diputados o con poco sesión para la semana que viene cálmense diputados cálmense diputados adelante diputados por favor gracias que pretende la inversión pública la inversión social se recauda para la inversión social para la inversión pública para el fortalecimiento de derechos humanos de los derechos sociales y de los derechos individuales establecidos en el contexto de nuestra carta magna este proyecto irá a la consulta pública del sector público del sector privado de los gremios de los sindicatos de las iglesias de las universidades del ciudadano como es fundamental de la constitución nacional porque esto es una ley de revolución tributaria pero es una ley de revolución ciudadana que implica coherencia para el crecimiento económico más que para la restauración del ritmo económico y de la progresividad del desarrollo nacional es la coherencia de nuestra economía y por eso que una de las bases de esta ley son principios rectores constitucionales como la integridad territorial somos una república y en consecuencia en la integridad o en la coherencia de la soberanía territorial tenemos que establecer armonía porque el estado el poder legislativo y el poder ejecutivo tiene que garantizar el orden la armonía la cooperación y la coordinación y nosotros los demócratas cristianos apoyamos esta propuesta porque consideramos que va a fortalecer la economía y los intereses de toda Venezuela va a fortalecer la economía y no los intereses de nadie en particular muchos los intereses subalternos de nadie son los intereses de nuestros hijos los intereses de nuestra familia y de la colectividad nacional es todo en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por mayoría calificada quisiéramos desde esta mesa directiva expresar nuestro pesar y brindar un abrazo solidario de hermano al diputado José Gregorio Bielma Mora por causa del sensible fallecimiento de su señor padre reciba nuestro abrazo nuestra compañía siempre querido diputado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda presidente en consecuencia se levanta la sesión a ponerse las alitas y el protector solar diputados y diputadas de alguna manera cuando son exactamente las dos y veintiséis minutos de la tarde acá de finalizar esta jornada parlamentaria esta sesión extraordinaria han sido aprobados en su primera instancia el proyecto de acuerdo con motivo al sensible fallecimiento del arquitecto fruto vivas y también ha sido aprobado la primera discusión del proyecto ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios acá nos estacionamos lo venía diciendo el diputado Jesús Farías decía que tenemos que cuidar el proceso de recuperación económico que ha tenido grandes amenazas como lo es el de Venezuela también decía que los tributos las tasas los impuestos que se realizan en los municipios han dado o han sido caóticos y no tienen que ver con la racionalidad también decía que se hace necesario alinear todo ello con el impulso de la economía nacional y la justicia tributaria en ese mismo contexto también Jesús Farías decía que se hace necesario reordenar el sistema tributario del país esta es la información que hasta el momento se ha estado generando en esta sesión extraordinaria que acaba de finalizar cuando el reloj en Caracas Venezuela marca exactamente las 2 y 30 minutos de la tarde despedimos esta transmisión de la tarde de la tarde